A continuación, palabras del honorable viceministro para América Latina y el Caribe, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Rander Peña. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar saludando a cada uno de los honorables embajadores, embajadoras, jefes de misiones de cada uno de los países que nos encontramos en esta importante reunión de trabajo. Saludarte a ti, querido hermano Clarence, que has podido con sabiduría llevar, convocar, ser un espacio convocante de cada uno de los miembros del sistema económico latinoamericano. Llegaba y escuchaba a nuestro amigo, querido amigo Oscar Laborde, saludarte. Hermano, hermana, todos los embajadores en mesa, la coberto. Siempre a la izquierda, Cuba siempre a la izquierda. Embajador hermano de Haití, embajadora de Honduras. A todos y a todas, saludarlos. Distinguido y honorable representante y demás delegado de los países miembros. Un cordial saludo para todos y para todas. Quiero expresar mi saludo en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, del canciller Iván Gil, y en nombre del noble, valiente y luchador pueblo venezolano, a esta reunión de trabajo del CELA. El gobierno venezolano cónsono con nuestra diplomacia bolivariana de paz, y como miembro del sistema económico latinoamericano, se complace de estar presente en este 49º Consejo Latinoamericano. Nuestro gobierno ha acompañado a cada una de las acciones y trabajos que ha realizado la Secretaría Permanente para lograr la verdadera integración económica regional. Desde Venezuela, creemos que el CELA durante estos dos últimos años ha dado una muestra que solo a través del diálogo podemos avanzar sobre los puntos políticos comunes. Aún cuando es indiscutible que existen diferencias de los modelos ideológicos, políticos, que soberanamente escogen nuestros gobiernos junto a sus pueblos, en el caso de Venezuela es el modelo bolivariano que inició el comandante Hugo Chávez, que continúa elevando las banderas del presidente Nicolás Maduro Moros, y estas palabras en definitiva me hacen pensar en lo que comentaba nuestro querido hermano embajador Labor del día de ayer durante la reunión preparatoria, en donde reflexionaba que para lograr una verdadera integración era clave avanzar en los puntos comunes políticos y no en los ideológicos. Aún cuando ambos convergen finalmente, pero es una realidad incluso de nuestro presidente Nicolás Maduro, lo anunció así durante la sexta cumbre de la CELAC, celebrada en los Estados Unidos mexicanos, las relaciones internacionales, cito, no deben ser politizadas ni ideologizadas, las relaciones internacionales deben estar al servicio de los pueblos. Creemos que esto se está materializando con la agenda de trabajo 2022-2026 que lleva adelante el CELAC, que además el día de ayer nosotros teníamos un encuentro con todos nuestros embajadores en América Latina y varios del mundo y precisamente abordábamos algunos temas que indiscutiblemente son coincidentes en esta reunión de trabajo que convoca a los países latinoamericanos y es porque además estamos justo en la época de conmemorar los 200 años de la doctrina Monroe y que durante estos 200 años han habido momentos de ataques, contraataques también por parte de fuerzas de integración latinoamericana, pero en definitiva son dos modelos en pugna vigente, permanente, que continúan disputándose América Latina. América Latina es una nación disputada, tú lo decías también allá en la residencia Buenos Aires, Oscar, y creo que eso en definitiva es resumen, desde América Latina, desde Venezuela creemos que la región es una nación inconclusa por su origen, por como fue concebida y es parte de nuestra labor, de quienes verdaderamente creemos en los esfuerzos de integración latinoamericana concluir la nación nuestra americana de la patria grande. Este reunión de trabajo que agrupa tres ejes temáticos, que son de mayor relevancia para América Latina y el Caribe, la recuperación económica, la digitalización y el desarrollo social, sin embargo, aun cuando hemos tenido grandes avances, no podemos negar que el CELA también ha enfrentado los desafíos más significativos que ha enfrentado también la región. La diversidad de intereses y visiones entre los países miembros, que llevaron incluso a que dichos países se apartaran del CELA, por ello nos complace ver aquí nuevamente de forma presencial al embajador hermano de la República de Colombia, hermano Milton, con quien compartimos una enorme frontera, rica comercialmente, de movimiento humano pendular. Este es el camino, el del diálogo, para poder atajar a tiempo cualquier adversidad de manera coordinada, sin discriminación y de manera propositiva. Además, no podemos obviar los factores externos como la aplicación de las ilegítimas y criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos y sus países satélites a varios países miembros de este organismo. Comentaba el secretario Clarence el día de ayer, durante su informe administrativo, la devaluación que experimenta el país CELA, el cual afecta directamente al CELA. Esto es un claro ejemplo, embajador, Clarence, de cómo estas medidas coercitivas unilaterales, que hasta el día de hoy sobrepasan las 935 medidas coercitivas, han buscado desestabilizar nuestra economía. Vemos cómo estas medidas van más allá del país, de Venezuela. Lo vemos así también con nuestra hermana Cuba, Nicaragua. Por ello, nosotros saludamos la aprobación del proyecto de la declaración número 1, que hace un llamado a poner fin al bloqueo económico contra Cuba, pero debemos ir más allá. Es Nicaragua, es Venezuela también. Y si es Nicaragua, es Venezuela, es Cuba, es Latinoamérica, que está siendo afectada por estas infames, nefastas medidas coercitivas unilaterales. Yo recuerdo, además, Oscar, 1903, el bloqueo naval contra Venezuela por tener incapacidad de pago y otras por ser ilegítimas esas querencias de querer cobrarle a Venezuela. Y allí salió del sur una doctrina que quedó para el tiempo. La doctrina Drago debería, además, adaptarse en estos tiempos. Deberíamos nosotros jurídicamente tratar de ver cómo aprendemos de todo lo que América Latina a lo largo de su historia reciente ha tenido, en medio de tantos conflictos, en tantas amenazas, en tantos ataques, y al unísono, como uno solo, enfrentar como región, porque esto no es una situación aislada, no es una situación de cada uno de nuestros países. Termina siendo, Clarence, y lo referías tú el día de ayer, el CELA, los países del Caribe, los países con los cuales nosotros tenemos cooperación bilateral, terminan siendo afectados indirectos a las medidas coercitivas unilaterales. ¿A quién afecta? ¿A Venezuela solamente? Indiscutiblemente no. Los esfuerzos emprendidos por esta Secretaría Permanente, conjuntamente con su membresía, ha brindado sus frutos. Hemos logrado articular y posicionar al CELA en el panorama regional, con el desarrollo de actividades iniciativas y programas sustantivas, en alianza con mecanismos como la CELAC, el ALBA-TCP, ALAD y OTCA, entre otros, así como también con algunos organismos de las Naciones Unidas, logrando así demostrar el compromiso con el verdadero fortalecimiento de la región sin exclusiones. Desde la República Bolivariana de Venezuela continuamos apostando por la integración genuina de los países latinoamericanos y caribeños y el CELA como un actor fundamental para cumplir con este objetivo. Por ello, reiteramos la necesidad de forjar el camino integracionista en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de este importante mecanismo con miras al desarrollo de una reunión de jefes de Estado y de gobierno. Para finalizar, quisiera ratificar en nombre de nuestro gobierno, el presidente Nicolás Maduro, el canciller Iván Gil, el inquebrantable compromiso de nuestro país en la promoción, la preservación, la defensa y el fortalecimiento del multilateralismo y la diplomacia bolivariana de paz. Frente a las pretensiones del hegemonismo, así como continuar contribuyendo con el afianciamiento del programa de trabajo 2022-2026 y seguir contribuyendo con los logros y objetivos del CELA, para lo cual también deseamos los mejores augurios en los próximos tiempos. A ti, querido hermano Clárez, te ratifico todo nuestro respaldo, nuestras felicitaciones por el tiempo recorrido y por las demostraciones que ha dado el CELA en favor de la integración económica latinoamericana. Gracias a todos, gracias a todos embajadores, amigos y amigas. Gracias.